La centuria y el cristo de la defensión, ha habido unos planos... Os encantan los rancios, espérate hombre, espérate, para la palillera. Se está rompiendo la palillera. Si ha dicho que tienen banda, no ha dicho nada. Pues yo voy a decir la banda, a ver si coincidimos, venga, como ya meto la pata con el sol, a ver si coincidimos. Os encantan los rancios, por eso os traigo esto. Y ahora en noviembre, que viene el mes de los difuntos, os voy a traer cosas rancias. Define rancio, define rancio para ti. Define rancio para ti. ¿Ustedes son rancios? Vale. Nosotros somos rancios, a nivel cofrade para ti que es rancio. Pues que os gusten las cosas oscuras, las cosas remetías. No tienen idea. Las bandas de paentro. No tienen idea. ¿Tu padre es rancio en las cofradías? Una hermandad rancia, eh. ¿Tu padre es rancio? Vale estar retirado de las cofradías. No, 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 no. Mi padre es puro. Rancio. No, puro. Una cosa es de puro, eh, se ve Cristina. Antonio. Y otra cosa es de rancio. Yo te entiendo, Antonio. Ustedes son rancios. Y donde allí hay un rachón de alpargatas y un vámonos de frente. O sea, esas cosas de paentro, esto es lo que os gusta a ustedes. Vale, vale. Que no hay un cambio, un paso de frente. Dime, la hermandad más rancia del Marte Santo de Jerez es los judíos. ¿Es un motivo? Hombre, por favor. No. ¿Cómo que no? Los judíos, los judíos es puro. De pitona a rabo. Puro. Hay cosas rancias. Por ejemplo, la carretería... Yo te voy a decir. La carretería... A ver, mira, mira. La carretería es rancia. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. No es pura. Es rancia. Nomántica. No, que no confundamos las cosas. Es decir, ahora mismo hay cosas de diseño. Y a eso hay quien le llama rancio. No. No, porque hay cosas de diseño en Jerez que vaya a tela. Y si hablamos de diseño contemporáneo ya para pegarse los cabezazos aquí y reventar... La hermandad rancia, la hermandad, la túnica rancia del Marte Santo de Jerez, la hermandad de Teconcelos... No, es una hermandad pura, con empaque. Tengo hermandad del silencio. Además, fíjate si es rancio, que venden hasta nuestras pulseras en la puerta de Jerez.